El presidente Luis Abinader designó nuevos nombramientos en su gabinete en preparación para su segundo período presidencial que comenzará el 16 de agosto. Entre los nombramientos anunciados se destacan Armando Paíno Enríquez como ministro de medio ambiente y recursos naturales, Farideh Raful como ministra de interior y policía, Jesús Vázquez como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York y Eligio Antonio Jaques Cruz como asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos Agrícolas a título honorífico. Asimismo, emitió el decreto número 403-24 mediante el cual se establece el reglamento de aplicación la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. En otro orden, nuestro mandatario continuó inaugurando nuevas y productivas obras en todo el país. Entre las nuevas infraestructuras que contribuirán a mejorar las condiciones de vida de miles de familias se encuentran si en nuevos apartamentos en Santo Domingo Este, el asfaltado de calles en La Caleta, remodelación de las oficinas de la Junta de Aviación Civil, un club deportivo en Cristo Rey y dio inicio a la construcción del Instituto Superior de la Policía. También, nuestro mandatario llegó a la provincia de La Vega para brindar educación de calidad con la inauguración de la Escuela Básica Profesora Elena Mejía Amesquita y el multiuso Parque Hostos. Además, durante su estancia en esta provincia, visitó la Feria Multisectorial Expo Vega Real 2024 y los laboratorios de Bio Vega. Continúan las buenas noticias. El país va rumbo al hambre cero. Así lo afirmó el presidente Abinader en la semanal con la prensa, detallando que, según los recientes informes de la FAO, la subalimentación en el país se redujo un 55%. Finalmente, el jefe de estado formalizó la firma de un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. Amplía nuestras noticias visitando www.presidencia.gov.deo.